No es culpa mía, ni culpa de ella, es culpa de, deja que el público conteste allá atrás del televisor, no es culpa mía ni culpa de ella, duro, es culpa de, esto que dice. Desde la primera vez que un beso me pintó en tu historia, te hablé con la verdad, por eso acudió a tu memoria y verás que hoy te he sido malo, sino que a tu llegada ya estaba ocupado. El cielo que es de Dios nunca lo prometí, sin mayor ilusión tú me aceptaste así, me alejé por notar que sentías por mí, un amor que jamás podía sentir por ti. Tal vez me equivoqué y te pido perdón, sin querer yo no sé que sintieras amor, te incluí y viví para ver lo que no es, tal vez eso te puso soñar, duro. Y culpa de quién, culpa de los dos, culpa del amor que nos dio esta ilusión, y culpa de quién, culpa de los dos, por andar queriendo jugar al amor, hoy esta tristeza lastima mi vida, porque le comió un gran cariño a tu vida. ¿Y culpa de qué? Culpa de los dos, culpa del amor que nos diera esta ilusión ¿Y culpa de qué? Culpa de los dos, ahora están queriendo culpar al amor Toca con el alma en reancha, a mi negrita, María Celeste La futura novia del princes Va a decir a tu tío Meles, a mi hombre, a mi hombre, a mi hombre Oye Blu, le estoy diciendo a mi compadre de Ochu Que María Celeste debe casar con el bebé, con José Silvestre María Celeste y José Silvestre deben de ser novios y tener un hijo Pa' ver si dan un tío Meles ¡Dice! 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 ¡Atención! ¡Atención! ¡Dice! 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 Te quiero tanto, y te amo tanto, que solamente me resta decir, gracias, muchas gracias por hacerme feliz, por hacerme feliz. ¡Ay! ¡Repítelo de años! Y esto va, con mucho cariño, para... para... ¡Ahí! ¡Ella sabe quién es! ¡Listo! ¡Aleluya! 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 ¡Ay! ¡Culpa de quién! ¡Culpa de los dos! ¡Culpa del amor que nos fiesta ilusión! ¡Y culpa de quién! ¡Culpa de los dos! ¡Por andar queriendo jugar al amor! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Hey! Son pases para alquilar balcón, oye compadre Déjenme organizarle algo aquí bacano Cuando lo repito otra vez Pero atéceme un poquito más el ritmo, por favor Está muy llorón Vamos a darle un poquito más de vida ¡Un, dos, tres, bacano! ¡Un, dos, tres, bacano! ¡Un, dos, tres, bacano! ¡Un, dos, tres, bacano! Eso provoca despedirse ¡Wow! Ey, genio Eres un genio Eres un genio Que arreglo tan bonito compadre ¡Uff! A ver Uno con este más no se cansa Quiere más y más y más y más y más ¡Vamos!